Once meses después del inicio de la guerra, los palestinos de Gaza siguen luchando por acceder a alimentos y agua potable. La guerra restringe la entrada de la ayuda necesaria y las familias se han visto obligadas a depender de cocinas improvisadas de caridad para poder sobrevivir. Los palestinos deben hacer cola durante horas bajo un calor insoportable para conseguir al menos una comida al día. El acceso al agua se ha convertido en otra lucha diaria a medida que escasea cada vez más en Gaza. Las colas son largas incluso para llenar botellas o bidones de agua.